Hola a todos, soy Ángel, el día de hoy les traigo este maquillaje de ojos que tiene un poco de glitter, sin embargo no es algo como muy exagerado y les va a funcionar muy bien para ahora estas fiestas decembrinas y los dejo con el paso a paso no olviden dar manitas arriba y suscribirse al canal bueno vamos a comenzar, primero voy a aplicar mi primer para sombras de mi paleta original de costal voy a utilizar esta sombra para uniformar el tono de mi párpado ahora voy a utilizar esta sombra dorada, esta es una sombra cromada de bobby brown y esta la voy a aplicar justo en el centro de mi párpado posteriormente de la paleta prisma de costal voy a utilizar este azul de aquí y lo voy a aplicar a los laterales de la sombra dorada tengo esta sombra que es como un azul eléctrico, esta es de Jaffra y la voy a aplicar sobre el azul que ya había aplicado lo vamos difuminando voy a utilizar una sombra negra también para enfatizar un poco más voy a utilizar esta, es charcoal de bobby brown voy a usar un poco de la sombra dorada para aplicarla debajo del arco de la ceja ahora voy a utilizar un poco de este glitter es de Victoria's Secret igual uso muy poquito y lo voy a aplicar sobre donde aplique la sombra dorada tengo también un poco de glitter dorado suelto y lo voy a aplicar sobre este ahora voy a delinear el ojo voy a utilizar un delineador líquido voy a utilizar mi lápiz de bobby brown voy a aplicar una capa de máscara de pestañas me voy a poner pestañas postizas más aplicó el resto que es terminar con la iluminación, las cejas y todo y el look habrá quedado listo y así quedó el look terminado espero que les haya gustado fue algo súper rápido pero bueno, se ve súper elegante se ve muy glamuroso para estas fiestas y bueno, nos vemos al siguiente adiós gracias 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 por ver el video.